bueno señores aquí Hyrum Nephi con ustedes hoy día vamos a aprender sobre el resumen de la sesión que se llevó a cabo el 18 de diciembre del 2021 este es la sesión número 3 el resumen así que presta mucha atención porque vas a aprender un montón bueno hemos aprendido algo muy interesante que de alguna otra manera te va a llenar la cabeza conocimiento de alguna otra manera una bomba se viene señores y que presta mucha atención porque estas indicaciones que hemos aprendido en este momento van a servirnos para desarrollar nuestro negocio y sobre todo facturar más de 2 mil dólares inclusive a la semana entonces vamos para allá lo que se ha tratado ese día o sea ayer prácticamente estoy de alguna otra manera haciendo este vídeo para mostrarles lo que hemos aprendido para aquellas personas que quizás no lograron si estar presentes en las sesiones pero no te preocupes en la descripción de este vídeo debajo también les voy a colocar el link para que puedan visualizar las grabaciones y también puedan ver las sesiones pasadas desde el día 1 hasta el día 2 el día 3 las sesiones número 3 hasta el momento y sobre todo para que te registres porque prácticamente mauricio duque está entregando todo su conocimiento para que tú puedas facturar como mínimo 2 mil dólares a la semana y si estás dispuesto a desarrollar el negocio junto con wall strong company entonces yo te voy a ayudar personalmente así que vamos a ver los apuntes porque personalmente yo tengo acá mi cuaderno de apuntes donde voy a escribir y escribo literalmente todos los consejos las cosas importantes que mauricio duque representante seminales online quiere informarnos en este momento de acuerdo así que vamos visualizando acá lo transcribí así para que podamos ver lo que hemos aprendido a continuación notas sobre la sesión número 3 cómo elegir un producto que se venda masivamente se ha tratado de ese tema muy importante y que ha aclarado un punto bastante fundamental antes de poder escoger un producto ganador si es algo muy importante porque él habló de la pv que es propuesta única de valor de acuerdo es algo muy interesante porque y de hecho lo voy a escribir acá para que se pueda ver bien vamos a anotar acá mi pizarra él es que él ha explicado que todos los clientes las personas tienen un problema sí que los lleva del punto a a un punto b o sea el producto digital debe tener estas características sí donde la persona necesita de un vehículo para llegar al punto b porque si no llega al punto b entonces va a mantener ese problema nuestra propuesta única de valor tiene que ser el sí sí o sea la persona tiene un sí no tiene conocimiento no tiene dinero hasta un compo me dejo entender entonces esto es algo muy interesante porque la persona necesita entender que es consciente de un problema ahora bien más adelante les voy a mostrar aquellos productos digitales que están bien se han interiorizado y espero espero que hayas podido visualizar muchos de ellos porque dentro del catálogo tenemos un montón de productos digitales y que a su vez cumplen una expectativa bastante interesante que te van a ayudar a sentirte muy cómodo a cumplir tus metas e independientemente del nicho que tú quieras escoger ok entonces todo lo que se ha hablado en la sesión de acompañamiento número 3 se ha enfocado mucho acá en la propuesta única de valor es importante señores importante ahora necesitamos identificar el problema de la persona sin esto sabe dónde quiere ir la persona y dónde quiere llegar es el vehículo que nosotros tenemos a continuación para que tú puedas entregarle esta persona y tú ganes una comisión del 80% entonces básicamente el marketing de afiliados se enfoca muchas veces en la solución del problema con respecto a la educación o con respecto a cualquier tema señores ya sea que que le informes cómo arreglar una computadora una visión casetera esté una bicicleta lavadoras herramientas para electricidad o sea no tienen idea la cantidad de problemas que se genera y tú lo que tienes que hacer como afiliado y hasta este punto ya hemos aprendido demasiado debajo de este vídeo unirte al canal de telegram de seminarios son la de acuerdo aquí está todas las sesiones grabadas inclusive es también se están colgando acá en el canal de telegram de seminarios son las sesiones grabadas de los acompañamientos que hemos tenido ahora últimamente de acuerdo así que vamos a entrar a un punto muy importante que son los productos digitales si es el ya yo ya les pase el link para que ustedes puedan visualizar y si no obviamente también lo voy a colocar debajo de este vídeo y hemos podido visualizar junto a la sesión hemos podido analizar muchos otros productos digitales entonces quiero que entiendas una cosa y es una de las técnicas para que tú puedas interiorizar y poder facturar miles de dólares es qué problemas tú quieres desarrollar solucionar si tiene una cosa qué problemas tú te gustaría solucionar y que te sientas cómodo promoviéndolo si de eso se trata todo el mundo del marketing de afiliados vamos a coger un nicho específicamente en esas rayitas y vamos a darle prácticamente yo quiero que la persona aprenda un idioma extranjero para que pueda tener un trabajo para que pueda desarrollarse como extranjero y para que pueda vivir independientemente entonces nosotros lo colocamos acá donde dice idiomas vamos a ver qué idioma se está enseñando en esta oportunidad la famosa masterclass tenemos idioma de portugués para principiantes trucos para aprender inglés básico desde cero aprende chino mandarín créeme señores yo he estado visualizando este programa y es muy genial para serte honesto no he visto todos los productos digitales como usuario activo de seminarios online como aliado estratégico yo tengo la el privilegio de poder ver el contenido de cada uno de estos productos digitales un beneficio que vas a tener si formas parte de esta gran comunidad ahora vamos a continuar con lo que estábamos hablando bien entonces vamos a hacer algo muy interesante que estamos hablando el tema de los idiomas piense en inglés habla real básico en películas y inglés real básico para películas pronunciación máster en inglés inglés training entrevistas de trabajo como le estaba diciendo para orientarnos en un nicho fácil inglés o sea que hay bastantes productos digitales que tú puedes ir y empezar a comercializar y poder entender de qué manera las personas podrían cumplir sus expectativas recuerda del punto a la persona no tiene o sí y al punto b que la persona va a obtener si realmente compre este programa me encanta esta pregunta que yo les hago siempre a los prospectos que sí sí de verdad tener este este solución de qué manera impactaría tu vida es una pregunta un poco más emocional digamos la persona quiere viajar el extranjero siempre ha soñado estar en eeuu ya sea porque quiere estar en disneyland o porque sabe que hay oportunidades laborales en norteamérica etcétera entonces de qué manera cambiaría tu vida si pudieses mejorar tu aprendizaje de inglés o pudieses por lo menos dominar el inglés porque deben entender algo muy interesante el inglés se ha vuelto una un requisito fundamental para desarrollar empresas o ser un gerente a nivel internacional en cualquier negocio laboral trabajo lo que tú quieras ahora es algo muy curioso porque en el producto de aprende chino he aprendido y seguir algunas lecciones de hecho muy interesante de que las personas que piensan que dominando el inglés ya van a tener van a poder comunicarse con todo el mundo especialmente a china que es uno de los países bastante poderosos sin embargo algo muy curioso así que aprender chino no solamente si es como que un requisito para que te pueda comunicar por escrito o entender las gráficas los geográficos sino también para comunicarte con los chinos los chinos podrán saber a inglés pero he descubierto que la mayoría no sabe pronunciar inclusive no se atreven a hablar contigo si es que estamos hablando de negocios para poder traer productos importados desde china independientemente de qué negocio tú quieras desarrollar entonces esto es algo muy interesante cuando tú visualizas los productos digitales que tiene seminarios online dentro de esta masterclass entonces vas a aprender no solamente a desarrollar un negocio de e-commerce sino también a aprender idiomas aprender las ventajas y todos los beneficios que tiene esta la membresía inglés para abogados inclusive o sea con respecto al tema de los idiomas aprende coreano fácil aprende japonés aprende chino francés este y bueno pues otros idiomas que más adelante se van a colocar si es que tú eres usuario activo si vas a tener todas estas ya incluidas ahora algo muy importante chicos ya no quiero ser largo este vídeo es acerca de los negocios y marketing miren algo muy importante al tú ser parte de la comunidad de watson compra y seminarios online vas a tener acceso a cada uno de estos productos digitales y a los futuros que vendrán no vas a pagar anualidades continuas o eternas sí y lo más importante vas a tener la oportunidad de crear tu propio curso digital si es que eres experto en un tema y con todo el equipo de afiliados que tiene seminarios online van a empezar a comercializar tu producto digital y tú ganar un porcentaje de venta bastante significativa por la colectividad que se realiza a nivel internacional de todo el equipo de seminarios online es otro ingreso pasivo que básicamente se va a detallar en las próximas lecciones pero algo muy importante que quiero decirte y préstame mucha atención por favor y es que a cada uno de estos productos vas a tener la oportunidad de ganarte el 80% de comisiones si directas de la plataforma de hotbar si ahora bien mauricio duque empezó a como iniciar los productos digitales ya ahora estamos hablando de qué solución queremos brindar a las personas de acuerdo por ejemplo hay algo un producto bastante interesante que me gusta demasiado y bueno es este programa digital que celulares amigables para adultos mayores entonces quiero que presten mucha atención acá porque esto es muy poderoso este esta información que hemos aprendido dentro de las sesiones vamos a ver el producto por ejemplo por cualquier producto podemos utilizarlo para que se iría dirigido este este programa digital celulares amigables para adultos mayores si para padres de familia que tienen están con vida sus padres y quieren comunicarse con ellos si quieren comunicarse la mayoría de los ancianos de los adultos mayores no saben manejar bien la tecnología y a qué me refiero con tecnología utilizar estos celulares inteligentes para utilizar videollamada entonces muchas veces se ha habido el caso de que los padres de familia viven en otro país o en otra ciudad y los abuelos están en sus casas no entonces para que estas personas sepan de qué manera es que puedas desarrollar este programa de alguna otra manera entregarle ese regalo a tu papá entonces va a ir direccionado a los padres de familia que tenga si padres adultos mayores estamos hablando de los baby boomers para atrás más o menos entonces es algo muy interesante pero este programa cubre y cumple esta expectativa más allá de lo certificado toda la parte estética que tú puedes visualizar en la página de seminarios online en este programa obviamente que lo diseñamos más adelante vamos a aprender todos los detalles entonces va orientado a un nicho específico donde la persona los adultos mayores van a poder comunicarse independientemente de la distancia en la que esté porque ahora es una necesidad latente poder manejar estos aparatos tecnológicos inteligentes y saber utilizar el zoom el webinar el whatsapp algunas redes sociales o sea no tienen idea que para casi todo se debe utilizar las redes sociales entonces es algo muy interesante lo cual vamos a aprender en estos temas entonces de eso se trata señores ustedes pueden utilizar nuestras páginas de lanzamiento ya hechas donde le vas a pasar ese hotlink y listo la persona va a visualizar todo este programa el conocimiento que es lo que va a aprender para quien va a ser acerca del productor si quien es ese maestro y por lo tanto la credibilidad social y sobre todo la garantía ese es un tema muy importante que me gustaría recalcarle y aportar si a estas grandes sesiones ustedes tienen la oportunidad queridos afiliados si deciden desarrollar este negocio porque por eso digo no es multinivel no es inversiones en bolsa es todo lo que es e-commerce de productos digitales ahora lo que ustedes pueden hacer en esta ocasión es generar una garantía que cumpla o esté tranquilo el prospecto o el cliente si a qué me refiero con garantía por ejemplo te devolvemos el 100% de tu dinero si si lo pruebas en los próximos 7 días o sea si tú ves que el programa no cumple tu expectativa siquiera en los próximos 7 días te devolvemos el dinero así que no tienes nada que perder y todo por ganar entonces ahora este tema es muy importante para todo aquel que quiera desarrollar negocios necesitamos tener una garantía ese es un tips que te voy a dar si quieres desarrollar otro tipo de negocios cuando la persona cuenta con una garantía significa que el programa es bueno no tiene nada que temer porque está tan seguro de sí mismo que básicamente este la persona va a recibir muchos beneficios y cualquier cosa que se le pase bueno pues está la conversación y bueno más adelante les contaré mi experiencia sobre el proceso de venta todo eso lo dictó en las clases de ventas pero es algo muy interesante esta herramienta que tienes ahorita dentro de hotmark sí que te permite a ti toda la parte técnica que te va a ahorrar miles de dólares para utilizar tu landing page para usar por una pasarela de pago prácticamente acá te lo hacemos casi todo de acuerdo lo único que tú tienes que hacer básicamente para facturar esos 2000 dólares es ir al público objetivo desarrollar tu avatar hacer un plan financiero y empezar a accionar iterar intentar validar y van a ver que van a ver que van a obtener estos resultados en mi experiencia que llevo como marketers de afiliados entonces me he podido dar cuenta que la parte dinámica si la parte de la despertación emocional es sumamente importante en el proceso de ventas y básicamente tiene que haber 80% es a nivel emocional chicos si tú le haces una pregunta ya sea de manera orgánica o a través de tus campañas publicitarias pagadas entonces tienes que entender una cosa muy importante si las ventas requieren mucho destreza en el nivel emocional donde despiertas y se sienten identificados los prospectos eso lo vas a aprender si es que decides ser usuario activo de seminales online junto con wallstrom company de acuerdo ahora quiero contarte los beneficios ya para terminar en esta ocasión y sobre todo la propuesta única de valor así que algo muy importante que quiero informarte y es que en las próximas si en las próximas lecciones vamos a aprender a cómo desarrollar una agencia de coproducción ahora ahora estate pendiente porque es algo muy interesante tú vas a poder no solamente ganar el 80% por las ventas que hagas de los productos digitales sino también vas a tener la oportunidad de crear una agencia de coproducción y toda la parte estética por decirlo así dinámica de los efectos productivos de marketing lo va a hacer seminarios online o sea tú vas a buscar expertos te voy a dar un resumen así un adelanto ya para que sepas de qué vamos a hablar en la próxima sesión es de que cuando tú desarrollas una agencia coproducción es buscar expertos buscar profesionales un cazador de talentos elaborar un programa digital así como si estuvieses escribiendo un libro si todos los libros que vemos nosotros tienen un índice una introducción bastante interesante que haga que hace que el lector simplemente le llame la atención pero más que el índice es el título el título del libro dice que si hay un buen título es el 80% que el cliente compre el libro y es cierto porque yo soy un gran lector me encanta estudiar los libros compro varios libros de negocios marketing ventas entonces cuando hay una frase que realmente estoy necesitando aprender no lo pienso dos veces y compro y si es posible compro un complemento más para poder elaborar y aumentar mi conocimiento entonces de eso se trata chicos lo mismo ustedes van a poder elaborar un libro crear su propia agencia coproducción buscar expertos crear un producto digital que vamos a aprender en la siguiente sesión y para que tenga el fin de que los afiliados que somos ya más de 100 mil afiliados puedan comercializarlo y tú ganar un porcentaje de venta de cada uno de ellos ok entonces chicos eso es lo que quería comentarles así que no te olvides de participar en las próximas sesiones vamos a aprender mucho más en este canal si y si es que no estás esté inscrito a las sesiones acompañamiento en la descripción de este vídeo voy a colocarte el link que te va a llevar directo al canal de telegram si de seminarios online y también al link de las sesiones para que puedas participar de acuerdo así que bendiciones muchachos y espero verte dentro en la comunidad de ganadores chao chao